¡Suscríbete al canal! 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 Y ese Miguelón Tenía cosas muy padres Hubo un capítulo, recuerdo En el que se supone que es un ángulo Y todo el capítulo se supone que está en la casa del árbol Y él tiene que descansar Y llegan y los atacan Todos los enemigos Por una patisa Y Miguelón es un ángulo Entonces estaba dormido, se la pasa nada más Corriendo de un lado al otro De toda la casa del árbol Y en inglés el Miguelón nada más decía No, 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 no Entonces ahí son cuando le metí Y de ahí fue ya Todo el rock and roll de Esa época tan bonita de Cartoon Network Cuando podía ser yo lo que me daba la gana Pero no es tanto nada más que te dé la gana Sino nosotros venimos de una todavía vieja escuela Tocaron maestros Tanto como ídolos La balapar, como el Tata Como el Pachito Colmenero Todos ellos tan grandes Y los oíes en las caricaturas Y vi una divertida que se podía ubicar Y ya cuando crecías Y ya cuando crecías Hasta cachabas algunos álbumes Pero era divertidísimo Entonces ahora de poder estar de ese lado Y hacer ese tipo de cosas Pues pues ha sido Ha sido muy gratificante Tantos años de decir Tanta estupidez Y que a la gente le guste Y dejar tu marca Como en un personaje Pues es importante Porque Como que comentabas En inglés nada más decían Y ponerle cualquier otra cosa Ya dejas algo Que le das vida al personaje Con tu personalidad Y eso es algo muy muy grande Que ya últimamente no nos dejan No, ya no podemos Ya no se puede Ya O sea De la fiesta que querida Obró Realmente de la fiesta Choque No podemos hacer La época no Pero el momento Luego sí La época número 5 Y ya está La época no No, es porque Al final de cuentas Cartoon Network Como Disney También ya tienen El control en Argentina Y en Argentina La Sonia Entonces al final de cuentas Como Aún la audiencia propia Sigue prefiriéndonos a nosotros Que a su propio producto Eso les ha dado Muchísima coraje Siempre Y Entonces Lo primero que pasó Cuando llegaron al poder En Cartoon Network Fue así como El Señor de los Anillos Que llegó Sabro Y entonces Yo me fui a la Tierra Media Ya me fui a la Tierra Media Me fui a la Tierra Media Sí, no Tuve que Tuve que salir por patas Obviamente Porque yo era Lo primero me daba En Cartoon Network Pero es irónico Porque a la fecha Sigo haciendo el personal Trato Trato ahora De hacer De meterle Más la jiribilla En cómo digo las cosas Bien decía Mi abuela No es que me digas Pinche señora Pinche No es que me digas No es que me digas